Estoy enviando este video explicativo del proceso, cómo debe ser la descarga correcta de las fotografías. Primer paso, tenemos que abrir nuestro WhatsApp a través de la página web de nuestra computadora. Luego, tenemos que dar clic al enlace que les envíe. Ahora, automáticamente se va a abrir la página de ese folio, es la página de entrega de la fotografía. A continuación hay que poner, colocar la contraseña que también fue proporcionada y le damos ir. Se nos abre, se nos despliega la cantidad de las fotografías que fueron tomadas en la actividad. Aquí, en la parte derecha, le damos a la parte que dice seleccionar fotografías, seleccionar fotos. Nos vamos aquí a la parte izquierda y aquí tenemos dos opciones. Seleccionar todos o nos vamos aquí en cada una de las fotografías y le podemos dar el check a las fotografías que deseamos descargar. Pero en este caso, nosotros deseamos descargar todas las fotografías. Entonces, le damos aquí en la parte izquierda, le damos todas las fotografías, ¿verdad? Ahora, seguimos, ¿verdad? Aquí en la parte derecha y le damos descargar. Aquí se nos abre este cuadro diálogo y aquí nos está solicitando un correo. Un correo donde posteriormente se nos va a mandar otro enlace, que es el enlace de descarga. Entonces, aquí ponemos un correo. Le damos entonces ahora solicitud. Aquí nos manda ese cuadro de diálogo y nos pide la contraseña. Es la contraseña que les proporcioné. En este caso, pues, es zapatos 20-22. Y le damos descargar. Nos dice ahora que el proceso de solicitud. Estamos procesando su solicitud y enviaremos un enlace al correo que colocamos. En cuanto a la descarga esté lista, debería recibir en su correo electrónico al cabo de 15 minutos. ¿Verdad? Eso es al cabo de 15 minutos. En otras ocasiones, ese correo nos llega o ese enlace nos llega al instante. Entonces, vamos a ver ahorita. Bueno, le damos a aceptar. Nos vamos a nuestro correo. Abrimos nuestro correo. Y ahí está el correo. Ya llegó el correo. ¿Verdad? Donde aquí lo abrimos el correo y miramos que aquí está el enlace. Entonces, le damos clic al enlace. Y automáticamente, aquí en la parte izquierda, abajito de nuestra computadora, empieza la descarga. Bueno, aquí como son pocas las fotografías, la descarga fue rápida. Pero en el caso de ustedes, como hay gran cantidad de fotografía, ahí la descarga puede dilatar un poco. Y eso va en dependencia del ancho de banda que usted tenga en su computadora. Entonces, ahora nos vamos, ¿verdad? A la carpeta de descarga. O le damos aquí, donde está esta ceja, y le damos a mostrar en carpeta. Aquí está. Hay un archivo zip. Este archivo zip contiene las fotografías que seleccionamos, ¿verdad? Lo recomendable es que ustedes hagan una carpeta nueva, que diga fotos. Y ese archivo zip lo metemos en la carpeta que acabamos de crear. Abrimos la carpeta, le damos clic al archivo, le damos clic derecho al archivo, y nos vamos a la parte que dice extraer aquí. Le damos extraer aquí, y automáticamente se nos abren todas nuestras imágenes que fueron seleccionadas. Ahí usted puede manipular su fotografía, y cada fotografía está en alta resolución. Muchas gracias.